¡Hola! ¡Hola, hola, mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que estoy muy contenta de volverlos a ver y hoy vamos a realizar una linda actividad. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vamos a ver! Hoy vamos a realizar campos semánticos. ¿Y qué cosas son los campos semánticos? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan esta casita que hicimos en la clase anterior? Sí, ¿verdad? Les gustó. Yo sé que les gustó mucho. Pues, ¿qué cosas son los campos semánticos? Vamos a ver con el siguiente ejemplo. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Al día de hoy vamos a ayudar a Luna a comprar algunas cosas del supermercado. Así que, adelante. Ayudémosla. ¡Yay! Al fin estamos en el supermercado. Voy a poder comprar muchas cosas. ¿Viste que hay mucha variedad? Frutas, verduras, juguetes. Sí, es cierto, Luna. Pero recuerda que nuestro campo semántico es el de los alimentos. Así que solo nos enfocaremos en ellos. ¿Ok? No nos distraigamos. Recuerda que los alimentos pueden ser envasados o naturales. ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira, Dino! Esa verdura está muy deliciosa y a muy buen precio. Me encanta ver que ahora sí aprendiste. Hemos comprado muchísimas verduras. Hola, Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que vas a comprar? ¿Qué has llevado el día de hoy? Señor Paco, ¿cómo está? El día de hoy compré muchos alimentos. ¿Cuánto es mi cuenta? Por favor. Son 40 soles, Luna. No, señor Paco. Muchísimas gracias. Llegaré a casa para poder seleccionar todos mis alimentos. Me parece excelente, Luna. Aquí está tu vuelto. Y recuerda, las monedas no son parte de tu campo semántico de los alimentos. Luna lo hizo excelente. Ahora ya sabemos que los campos semánticos son objetos o palabras que se relacionan entre sí. Y el propósito de la sesión es identifica características de objetos a través de las ilustraciones usando los campos semánticos. Ahora que ya recordamos sobre los campos semánticos y luego de haber elaborado nuestra casita, ahora nos toca realizar nuestra rulita de campos semánticos. ¿Están listos? Vamos a ver cómo se hace para que luego la podamos usar correctamente. Necesitamos las figuras enviadas en cianel, el pegamento, que puede ser silicona, el contact y una tijera. Las figuras las tenemos que pegar en cartulina para que nos duren más. Luego las tengo que plastificar y finalmente las voy a recortar y me van a quedar así. En esta cajita tengo las figuras plastificadas y recortadas. Recuerden que también deben usar las que ya utilizamos para trabajar la casita. A continuación vamos a recortar dos círculos de diferente color. Luego vamos a escoger uno de ellos y vamos a colocar con limpiatipo seis figuras así como lo ven en el modelo. Al otro círculo lo vamos a recortar y debe de quedar así. Luego con un punzón ambos círculo le vamos a hacer un huequito en el centro. Colocamos un círculo encima del otro y por ese huequito que hemos hecho vamos a poner un chinche mariposa. Nuestra ruleta quedará así. Miren cómo la giramos. Volvemos a girar a ver qué nos sale. En la ruleta me salió el sofá. Quiere decir que voy a formar el campo semántico de los muebles. Y tenemos la mesita de centro, la cama, una silla y un estante. Estos objetos forman el campo semántico de los muebles. Ahora vamos a escoger una de las figuras. ¿Qué les parece si escogemos la cama? Ahora respondemos. ¿Qué es la cama? La cama es un mueble. ¿Cómo es la cama? La cama es grande y es cómoda. ¿Para qué me sirve la cama? La cama me sirve para dormir. Y descansar. Muy bien, chicos. Ahora que ya sabemos cómo utilizar la ruleta de campos semánticos, lo haremos con todas las imágenes. Llegó el momento de despedirnos. Nos vemos en nuestra clase de Zoom. Recuerda tener tu ruleta de campos semánticos. ¡Chao! Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Gracias!